Por ningún motivo, mi bien, te he de olvidar Por ningún motivo, mi bien, te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te he de amar Ahora sufro, no me lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, yo te he perdido Por pensar que no volvías, ya te perdí Sin tu amor, te juro, mi bien, que he de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no volvías, ya te perdí Sin tu amor, te juro, mi bien, que he de morir Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Música Música Gracias por ver el video.